Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la octava competencia de la tarde. Es la primera válida del Rainbow Six de hoy. Es un Made in Claiming de 12.500 dólares para yeguas de tres años de edad. Distancia 1.200 metros, seis furlones en tierra. Pasó la barrera de los dos millones del Rainbow Six, 2.068.136 dólares para ticket único la tarde de hoy. Habían garantizado dos millones, pues ahí los tenemos, 2.068.000 dólares. Vamos a ver qué sucede, va a entrar el número 3, o la número 3, Tiebap. Gran favorita, la número 9, Fleary, la pupila de Top Pleasure que busca su tercera victoria en la tarde. Va a entrar el 4, Aur Olivia, número 4, lo hace el 9, Fleary. Sí, ya cuadró. Está afuera la número 5, She's Wild Now. También la número 10, Here Comes the Goss. Casi se cae su yoke ahí, Diego Gómez. Afuera también la número 6, She's Wild Now. Número 6. 2.092.350 dólares en el Rainbow Six apostados, más el acumulado. Sube a 2.124.000 ahora. Muchísima suerte a todos los que están jugando el Rainbow Six la tarde de hoy. Es la octava carrera del programa, 13 y 37 de la tarde. Estamos en vivo y directo desde Gulfstream Park en Haaland del Beach. Con todos ustedes. Llevándole la mejor información por el canal 17.1, circuito interno HD aquí en Gulfstream Park. Y por supuesto a través del Livestream en vivo de ExpressVec.com y de Gulfstream Park. Se bajó el jinete de la número 10, Here Comes the Goss. La van a tratar de cuadrar sin su yoke. Ahí la llevan. También está afuera la número 7, Somewhat Optimistic. Una de las candidatas de la prueba, es la tercera favorita. El segundo favorito, o la segunda favorita, Second Illusion. Vamos a ver qué sucede. Entrando allí la número 11 ahora. Dancing Donut. Gia Cuadro. Viene a hacerlo ahora la número 12, Trumtap. Trumtap. 2.185.000. Se sigue acerqueando los 2.200.000. Ahí viene Somewhat Optimistic, ya lo hizo. Y cuando cuadre Second Illusion, la número 13. Y Rillen, la número 14, será la partida. Allá, casi se escapa Trumtap. Violentó la puerta delantera del aparato. Van a llevarla de nuevo a la parte posterior, para cuadrarla. Están afuera 12, 3 y 14 en este momento. Las demás están adentro, quietas. Esperando el momento de la partida. Van a revisar a la número 12, ya está la veterinaria. Todo bien, todo ok. Y de nuevo adentro, Trumtap, número 12, ya cuadró. Viene a hacerlo la tordilla ahora Second Illusion. La pupila de Oscar Manuel González, con la monta de Miguel Ángel Vázquez. Cuadrando Second Illusion. Ya lo hizo, y ahora falta Rillen, la número 14. Atención, es la primera válida del Rainbow Six. Son las 3 y 40 de la tarde, en vivo y directo desde Gulfstream Park. El juez atento. Segundos apenas. Arrancan las competidoras. Un poquitico mala la partida para Sonwag Austimisti. Tiene problemas. Igualmente, la número 10, Circus de Gop, se quedaron en los últimos puestos. Viene rápidamente por la parte central de la cancha, la número 8, Best of Enemy. A tratar de dominar la prueba, ataca Fleary por la parte central de la cancha. Y trata de buscarla, hace lo propio por fuera, Here Comes de Gop. En el cuarto, viene apareciendo Second Illusion. Al quinto, por la parte central de la cancha, viene pasando el 12, Trumtap. Más atrás aparece el 5, River Thrive. Más atrás aparece la número 10, Here Comes de Gop, junto al 6. Shea Wainov, trata de meterse en la pelea. La número 2, Beautiful Chaos. Más atrás aparece Rillen, junto al 7. Sonwag Austimisti. Y Amazing Liria está en el último lugar. 22-4. El parcial para los primeros 400 metros. Fleary está en punta. La va a buscar por fuera, el 11, Dancing Donut. Y por dentro, la número 8, Best of Enemy. Second Illusion está en el cuarto lugar. Desde el fondo, tratan de mejorar la número 2, Beautiful Chaos. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. 46-3. El parcial para los 800 metros. Pasó a la punta, la número 11, Dancing Donut. Insiste Second Illusion por la parte central de la cancha. La tornilla contra la puntera. Second Illusion contra la número 11, que está en punta, Dancing Donut. Está en punta, Dancing Donut. Second Illusion está en el segundo puesto. Un cuerpo, pero se escapa la número 11. Y no puede perder la pupila de Aubrey Marat. Ganó el 11, Dancing Donut. Segundo, Second Illusion. Tercero para Fleary. Cuarto para la número 14, Rhythm. Salmo 14, Rhythm. Gracias.